Saludos a todos, Dios te bendiga. Habla aquí con ustedes el Pastor Mario Alvarado en este nuevo año 2022 y esperemos que las bendiciones de Dios ya te estén encontrando. Queremos hablar en este episodio acerca de las metas porque generalmente en estas épocas ya hemos iniciado metas, ¿no? Y hemos averiguado, hemos investigado, hemos escuchado acerca de cómo poder hacer para mantenernos firmes en esas metas. Algunas personas aconsejan, no hagas tantas metas porque si no, no las vas a alcanzar. Otros aconsejan, bueno, asegúrate que sean metas alcanzables y no exageradas. ¿Y cuántas veces y cuántos años tal vez has tratado muchas de tus metas pero llega febrero, llega marzo y hasta ahí quedaste? ¿Cuántos han tratado de iniciar el año bíblico y empieza el libro de Levíticos y ya empiezas como que a pagarte y a no querer seguir leyendo el resto de la Biblia? Una de las metas más grandes que el cristiano o más comunes que el cristiano se hace alrededor de estas fechas es la meta de querer ser más espiritual. Es la meta de querer ser más lector y estudioso de la palabra de Dios. Mucho cristiano incluso ha tratado hasta de escribir en un papelito, pegarlo en su pared o en algún lado para recordarle que su meta es ser más espiritual, pasar más tiempo a los pies de Dios durante este nuevo año. En este video me gustaría compartir algunas pautas prácticas y ayudarte a analizar ciertas cosas que tienen que ver con las metas que me han ayudado personalmente a mí en mi caminar con Dios y en desarrollar el hábito de poder pasar tiempo a los pies de Jesús. Espero que eso te pueda ayudar en tu disciplina para poder desarrollar una vida espiritual y pasar tiempo a los pies de Jesús. Mi propuesta es, bueno, en realidad no es mi propuesta, viene del libro llamado Atomic Habits, que realmente es un libro excelente. No sé si está en español, si lo puedes conseguir de todas formas, es muy bueno. Y habla acerca de cómo poder desarrollar estos hábitos que muchas veces nos hacemos. Pero el problema y la propuesta que nos da este libro y que queremos hacer aquí en este video es que no nos enfoquemos tanto en metas, sino enfoquémonos en sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre metas y sistemas? Mira, las metas tienen que ver con los resultados que quieres adquirir y los sistemas tienen que ver con el proceso que te lleva a esos resultados. Déjame ponerte algunos ejemplos rápidos. Si tú eres un entrenador, tu meta es ganar juegos. Si eres un entrenador de un equipo de deportes, tu meta es ganar juegos, tu meta es ganar campeonatos. Los sistemas tienen que ver con el proceso de cómo entrenas, el proceso de las disciplinas que tú estás poniendo para que los jugadores la adapten y puedan ellos estar capacitados para ganar. Los sistemas tienen que ver con cómo tú escoges a los jugadores para poder producir el resultado de ganar. Si eres un emprendedor, tu meta es de tener un negocio bien establecido. Tu meta es de tener un negocio lucrativo y productivo. El sistema tiene que ver con cómo es que tú examinas las ideas de tu producto. Los sistemas tienen que ver, si tú eres un emprendedor, con la forma en que tú empleas a las personas. Tiene que ver con las campañas de mercadotecnia que tú llevas a cabo para tu negocio. Ahora, si eres cristiano, tu meta puede ser querer tener una relación más profunda con Dios, por decir, en este año. Tu meta puede ser querer leer más la Biblia, querer pasar más tiempo con Dios, querer ser una persona espiritual. Esa es tu meta, pero el sistema tiene que ver en cómo tú llevas a cabo eso, el proceso. Por ejemplo, cuánto tiempo has apartado para hacer eso. Tienes un plan de estudio, tienes un plan de devocionales que vas a seguir, estás siendo intencional con la cantidad de tiempo o los elementos que son parte de tu devocional. Eso es lo que tiene que ver con el sistema, el proceso de cómo vas a poder llevar a cabo o obtener la meta que es tu objetivo, tus resultados. El libro nos hace esta pregunta, nos pone a pensar, si tú ignoras tu meta, si tú llegaras a ignorar la meta y nada más te enfocaras en el sistema, ¿habrían todavía resultados? ¿Crees que todavía se producirían resultados si ignoraras la meta y nada más te enfocaras en el sistema o en el proceso? Y yo creo que sí, sí habrían resultados. Y el problema aquí no es necesariamente tener metas, o sea, tener metas no es malo. Pero imagínate, un entrenador de un equipo de deportes, pues su meta es ganar, pero sería absurdo que estuviera concentrado y enfocado todo el juego solamente en el marcador. Obviamente que no, tiene que estar involucrado en ver cómo se está llevando a cabo el proceso para poder ganar. Lo que queremos proponer es que las metas no necesariamente son malas, sencillamente es que muchas veces nos enfocamos tanto en ellas y la idea no es tanto enfocarte en la meta, porque la meta te da dirección, pero más bien sería bueno enfocarte en el sistema que te va a ayudar, el proceso, diseñar, dedica tus energías para diseñar un sistema que te lleve a los resultados que tú quieres. La ventaja de tener y de diseñar sistemas y de desarrollar hábitos es que esto va a ser más duradero. Es más, tú no quisieras ser una persona espiritual, si esa es tu meta para este año, no quisieras que eso nada más dure este año. No, tú quieres que eso sea pues por todo el tiempo mientras estamos aquí en esta tierra, poder desarrollar el hábito de pasar tiempo a los pies de Jesús. Es más, necesitamos aprender a pasar tiempo con Jesús aquí ahora mismo en la tierra para poder hacerlo en la eternidad. Y si no hemos aprendido aquí en la tierra, ¿cómo vamos a querer hacerlo después? La idea es esta, que desde aquí nosotros podamos diseñar sistemas y eso es lo que nos ayuda a tener resultados a largo plazo. A diferencia es que si nos enfocamos en metas, a veces, tú sabes, las conseguimos, lo hacemos y después regresamos porque nunca desarrollamos un sistema. Sencillamente nos enfocamos en querer agarrar resultados. En próximos videos vamos a estar hablando de cómo poder establecer estos sistemas, qué pautas, qué pasos puedo desarrollar o hacer, qué preguntas debo hacer para poder empezar a desarrollar este hábito de pasar tiempo con Dios, de leer su palabra, pero por ahora tal vez sería bueno que pensaras y reflexionaras o meditaras y te hicieras esta pregunta. ¿Tienes sistemas en lugar? ¿Hay intención? ¿Hay un proceso que tú tienes diseñado para poder desarrollar los resultados de ser una persona espiritual? ¿O sencillamente estás esperando o sencillamente estás esperando que por accidente o casualidad sucedan las cosas? Y quiero decir que las cosas no suceden por casualidad, no suceden necesariamente por accidente, especialmente en las relaciones. Y si nosotros queremos desarrollar una relación con Dios, vamos a tener que ser intencionales de eso. Así que espero, queridos amigos y amigas, que esto te haya podido ayudar para por lo menos iniciar esa conversación en tu mente o con otras personas. Y tal vez no solo enfocarnos en metas, sino empezar a enfocarnos en los sistemas, en el proceso que nos va a ayudar a que nosotros podamos ser personas espirituales, ser personas que, como dice Gálatas, caminemos en el espíritu. Que seamos personas que pasen tiempo a los pies de Cristo Jesús como lo hizo María. Dios te bendiga. Espero verte en el próximo video. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal. Estaremos sacando más de estos videos que puedan ayudarte a ti en tu vida espiritual durante este año. Así que esperamos verte a la próxima. Dios te bendiga. Que pases feliz día.